Un vino lo que lo hace único es que tiene un sabor completamente distinto a todos. Si fueran todos los vinos iguales, no elegirías. No elegirías ni por sabor, ni por precio, ni nada. O sea, serían todos iguales. Con la ropa no se hace eso. Yo me refiero a hacer remeras que haya una sola, pantalones que haya uno solo, camperas que haya una sola. Que no haya otro más. O sea, el que lo compró se quedó ese. Esa es la idea que tengo como forma de trabajo, variante de otra forma. Se pueden hacer remeras serialmente estampadas, pero para otra cosa. Claro, ni hablar. Bueno, él lo que se puso a hacer fue a tatuar.